¡Luchar con la compañera! ¡Le gusta a usted! ¡Le gusta a usted! ¡Luchar con la compañera! ¡Le gusta a usted! ¡Le gusta a usted! ¡El patriarcado se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer! ¡Que va a vencer! ¡Aplausos! Hoy nos reunimos entre todas, todes, perdón, a luchar contra la violencia de parte del Estado y de la Iglesia, de cómo apañan a hombres que violan, asesinan a mujeres y a niñas de la manera más cruel que pueda haber en el mundo. Nosotros no representamos nada, somos mujeres que se unen a la lucha, se ponen en la calle y seguimos. Estamos manifestando contra el Estado, contra la Iglesia, que también apaña a muchos pedófilos, en huérfanos, también a monjas, al patriarcado. Queremos corromper eso, que haya equidad. Se llama Normaliza. Yvonne Sosnitz tiene 22 años, está desaparecida. Por segunda vez su rostro figura en un volante descolorido y apresurado. Por segunda vez desde una pilastra, un vallado, una cabina, nuevamente sus ojos escondidos, miran desde la parada del autobús a transeúntes desconocidos. Pero en esta ocasión es distinta, la policía la busca. Esta vez una cuadrilla de familiares y allegados remueve cielo y tierra. Esta vez es en serio. La primera vez fue una broma. Claro, Ivonne cumplía 15 años. Qué broma. Y venimos a luchar por las muertes de muchas compañeras, de que nadie hace nada, el Estado no hace nada y se quejan de que somos violentas. ¿Qué otra forma podemos encontrar de hacer justicia si nadie hace nada? Yo creo que la gente se reúne más que nada por el tema de que está el debate en el Congreso, por el tema de la legalización del aborto. Y no es una cuestión de religión, es una cuestión de salud pública, creo yo. Y creo que la gente tendría que ser consciente de eso, mirar más allá del ombligo de uno, me parece. Así que preferimos... Acá el debate no es si se aborta o no. Acá el debate es si se legaliza el aborto para que sea seguro o que sea en condiciones clandestinas. Así que para mí, el aborto le da el sobregratuito para las compañeras que quieren... ¿Abortar? Abortar. Gracias. Y no se me pasa que no haces una casa, tu papá nos rechaza, Juliana nos explota, Macri toda la vida.